El Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández ha entregado sus premios anuales en una gala donde se dan cita a la comunidad universitaria y la sociedad civil. Estudiantes, investigadores, profesores, deportistas o empresarios han sido galardonados por su trabajo dentro de sus respectivas disciplinas. Un acto que comenzó con un homenaje musical al poeta Miguel Hernández. Poemas de Miguel Hernández convertidos en música. Así, se ha inaugurado este año la 12ª edición de los Premios Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández. Los premiados son considerados los mejores del año en sus respectivas disciplinas, académica, social o empresarial. Los primeros en subir al escenario han sido los estudiantes, destacados por sus brillantes expedientes académicos y profesionales. El Consejo Social también reconoce la excelencia de los docentes. Este año, los premiados han sido los profesores Asunción Amorós y Pere Verbel. En investigación, los premiados han sido el Grupo Calité y el joven investigador Alfonso Ortega. El Premio a Acciones de Innovación en la Gestión se ha concedido al Servicio de Calidad de la UMH por su proyecto Semana de la Innovación en la Gestión Universitaria. El premio al Mejor Deportista ha sido para el atleta Santiago Sanz, que ha logrado 90 victorias en pruebas internacionales de ruta y 17 medallas con la selección española. En la categoría Cátedras UMH se ha premiado a la Cátedra de Alergias e Inmunología Clínica de la UMH y a diferentes colaboradores de otras cátedras institucionales de la UMH. Los premiados son el editor José María Gutiérrez, el investigador Jesús Rueda, el empresario Francisco Serrano Valero, la Real Orden de la Dama de Elche, la directora creativa de la firma de calzado cuplet Toñi Pastor, los tramollistas del Misteri de Elche y, por último, los voluntarios de la UMH en Ruanda. La Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama de Elche y Comarca recogió el premio a la entidad Sin Ánimo de Lucro y Juan Garrigós, presidente de Radio Elche, el de Relevancia Social. El premio Empresas e Instituciones lo recibió la empresa Panamayac. Estos han sido los premiados por el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández en el 2017, en una gala en la que se reúne mucho talento sobre un solo escenario.